La Z-101 presenta el Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, República Dominicana. Este es la Z-101. Se inicia el Gobierno de la Tarde. Y de entrada, en el Gobierno de la Tarde, la Z con el pueblo. Sean todos y todos bienvenidos a este encuentro, como cada día, aquí de lunes a viernes, la responsabilidad social, la solidaridad y la representación ciudadana de la Z-101. Saludo a todo el país en este martes, segundo día de la semana. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los dominicanos que también desde el exterior están en sintonía con su país y con la Z. Y en este encuentro de la Z con el pueblo nos vamos de inmediato con la señora, usted es una joven señora. Sujeidy Ramón Pérez viene de Herrera. Dígame, Sujeidy. Yo estoy aquí. Háblele más cerca al micrófono. Dígame, usted está aquí. ¿Cuál es el problema suyo? A mí me cancelaron el 7 de mayo. ¿De dónde? De Grupo Eulín, trabajaba como contratista en la Sirena Luperón. Me cancelaron embarazada. Fueron conmigo a la empresa con un aguacil. No me quisieron devolver a mi puesto embarazada tampoco. Me dijeron allá en la Secretaría de Trabajo que buscara un abogado. Yo busqué al señor Roger Emerson Sierra Cubileta. Y parece que él se vendió en la empresa. Mi dinero me lo puse en el puesto interno, mi liquidación. Que yo creo que en 10 días laborable me salía mis prestaciones. Y la demanda seguía. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden aquí. Vamos a ir por partes. Para yo entenderla mejor y también para que el público pueda entender. Usted salió embarazada trabajando en la Sirena. Ajá. Y cuando ellos se dieron cuenta que usted salió embarazada, ¿qué hicieron? Yo le dije a la supervisora que estaba embarazada. El domingo. Y el domingo en la noche ella me dijo que vaya a la empresa. Ese mismo día, el 7 de mayo, me cancelaron. Me dijeron que no vuelva más a la empresa. Que no vuelva más a laborar. Y no volví. ¿Cuántas semanas usted tenía de embarazo? Un mes y pico. Un mes y pico. Ajá. Ustedes están oyendo, señores, esto. Y eso se da cada rato. Y se da en muchísimas empresas. Y se da en esas cadenas también se da. La cancelan porque la cancelan y se pasa en el código. ¿Ustedes saben por dónde se pasa en el código? Por donde uno se pone la ropa interior. Y se pasan el código por ahí, agarran la constitución y se mean en ella también. Y va a la secretaría de trabajo y le dicen, busco un abogado. Busco un abogado. Sabiendo que este infelito puede pelear con el grupo Ramos. ¿No? Grupo Eulen. ¿Eh? Grupo Eulen. Eulen. Pues esos son sus contratistas. Ajá, yo soy contratista por la señora, por el grupo Eulen. Por la empresa Grupo Eulen. Y esto es el abogado, ¿qué le dijo al final, señora? El abogado hizo la demanda. Ajá. Él me dijo que en día a día laboral, que todo me salía junto. Y yo le dije, señor Sierra Cubilete, si en día a día me salen mis prestaciones, ¿por qué no me llaman de la empresa y me las van? Y es lo que me da cuentos y cuentos. ¿Quién le puso el abogado? Yo misma lo busqué. ¿Quién se lo recomendó? Un señor que llaman Carlos. Al final, ¿qué le dijo el abogado, señora? Es lo que me da cuentos y cuentos, de que faltaban hacer una firma para, para darme mi dinero. Entonces, cuando yo fui, volví de nuevo a la Secretaría de Trabajo a ver qué pasaba, me mandaron a la Fiscalía, y la Fiscalía me entregaron este papel, y ahí yo vi que él hizo un acuerdo con la empresa, atrás de mí. Oigan eso, el abogado hizo un acuerdo con la empresa. Y el poder. Y usted no sabía nada. Nada, nada, nada. Y el poder también está alterado, no está legalizado. Entonces, mi liquidación, él hizo un acuerdo con mi liquidación, cuando me di de cuenta. ¿Y cuánto le tocó, señora? De mi liquidación, no me la han dado. Yo quiero que hagan un llamado al director de puesto interno, para que me den mi dinero, porque ya hace tres meses que... ¿Y por qué está impuesto interno? Yo no sé por qué. No sé por qué. Entonces, el abogado, ¿usted está segura que el abogado hizo un acuerdo? Hizo un acuerdo, aquí lo dice todo. Bueno, pero... Que yo desestimo mi liquidación. Pero cuando usted le firmó el poder, seguro le dio potestad para que él firmara ese acuerdo. Yo le firmé el poder, pero yo no sabía... Usted no sabía que estaba firmándole todo, él iba a decidir qué podía hacer. ¿Cuánto le toca de prestaciones? Dice que son 52 mil y pico. Y está di que en puesto interno. Y yo creo que le han llamado al director, porque siempre que voy allá a puesto interno, lo que me dicen... Ahora, lo último que me dijeron que llame al 26, el 27 o el 28. Déjenme llamarle a impuesto interno. Ay, Dios mío. 50 y pico de pesitos. Y tengo dos niños y tengo un niño especial también. Tiene un niño especial. Y soy madre soltera y tengo que pagar a casa, ya tengo que pagar tres meses en casa. Y me están echando afuera. Marcos Cadet, de impuestos internos. Tengo una señora aquí que tiene algo de... Bueno, de ustedes allá, que le pueden ayudar allá a impuestos internos. Por favor, comunícate con nosotros, aquí a la Z, o mándame un mensaje por acá. La señora Sugeidi Ramón Pérez, cancelada por salir embarazada. Como en la Edad Media. Como en la Revolución Industrial. Se vio la ley aquí, la ley laboral y la Constitución. Como en la Revolución Industrial. Como empezando el siglo XX. Y después, esos son los tutumpotes que dicen que todo está bien. Que el respeto, que las normas, que los valores. Y se orinan y se desfecan en la Constitución y las leyes. Espéreme allí, señora. Vamos a esperar que Marcos me responda en breve. Tengo una urgencia aquí. Aquí, atención, se necesita sangre A negativa. Es para una paciente de pedernales. Está en la sala 31 del Hospital Gotiar. Está ingresada allí sangre A negativa. Por favor, comuníquese al teléfono 809-995-574. 995-574 para una pedernalense. Yo casi soy de pedernales. Sí. Tengo muchísimos amigos ahí. Salomón. Rafael Pedro. Vencedor. Tengo muchísima gente ahí en pedernales. Sangre A negativa urgente. Llame al 809-995-574. Comuníquese con Jim. ¿Hasta cuándo será esto? Ay. Bueno, vámonos con la próxima. En los que nuestros amigos de impuestos internos se comunican con nosotros. Ángela María Reynoso, viene de San Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Mi caso es que yo tengo 10 años viviendo con el papá de mis hijos. Tenemos dos niños en común. Durante ese tiempo nosotros trabajamos. Compramos un solar. En ese solar, con el tiempo, nos pusimos a ahorrar. Construimos una casa. Son esposos, parejas, ¿verdad? Vivimos en Unión Libre. Estás en Unión Libre, estable. Entonces. Construyeron una casita. Sí. Después que se construyó la casa, el papá de él compró dos solar en uno, detrás de la casa, donde nosotros vivimos. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? 10 años. Y tres niños. Dos niños. Dos niños. Ajá. Bien. Entonces. ¿Tiene otra familia él? No. Ok. Sígueme diciendo. Entonces después, cuando fue pasando el tiempo, el papá puso todo a nombre de él. Todo, incluyendo la casita. Ajá. Puso los tres solares. No importa que él ponga lo que ponga, mitad y mitad. Sí. La mitad es suya. Y más si tienen 10 años juntos y tienen dos niños. Unión estable. Se llama eso. Que de hecho, que ya está reconocido por la constitución. Dígale que de todos los brincos que él quiera. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Que estamos en proceso de separación y no me quieren dar lo que yo. No, no es que él tiene que darle nada. Es que es suyo. Él no tiene que darle. Todo lo que adquirió junto con usted, tiene que darle el 50%. Sí. Y entonces usted luego tiene que buscar un abogado allá, civilista, para que el abogado la represente. Que me llamen de San Cristóbal, un amigo, por Dios, que ayude a esta señora. Deme una ayudita. Deme un oxígeno, por favor. De San Cristóbal, tantos amigos que yo tengo ahí, alumnos, muchos alumnos, muchos estudiantes. Llámeme de San Cristóbal, alguien aquí al 809-549-4989, el teléfono de la Zeta, por favor. ¿Usted no ha buscado abogado? No. No me quedara lejos yo fuera, pero dale una trompa entre la boca. Aquí estamos de regreso al gobierno de la tarde, a la Zeta con el pueblo, cuando faltan 14 minutos para las 3 de la tarde. ¿Ustedes oyeron esos dos casos, señores? El primero la cancelan porque sale embarazada. Y ellos no quieren saber de mujeres preñadas. ¿No? La cancelan de una vez o la... La segunda, el marido. Pero qué marido, tan marido, tan mis hijos, tan pobre, tan chiquito, tan... Tan gasmoño, tan ridículo, tan miserioso. ¿Cómo usted le niega y pone todo su nombre? Pero usted si es miserioso, compadre, la mamá de sus hijos, no se puede ser ratrero en la vida, no, no se puede ser tan ratrero. Uno se muere y se llena de gusano a las dos horas. No puede ser tan miserable. Que ella tenga que venir a una emisora a denunciar que el hombre no le quiere dar lo que le toca. Pero qué miserioso. Yo le doy a Juana hasta la ropa interior, si me voy. Yo coge la ropa, el cepillo, la parte de dientes, coge los pantaloncillos, coge los zapatos, la chancleta, los samuráis, Francis, llévate, coge la media, la prenda, ¿cuál es la prenda? Lo único, yo no le dejo los libros. Bueno, vámonos con la gente de Lía. Aquí está Marcos Cade respondiéndome. Marcos es un muchacho bueno. Sí, sí, Francis te va a llamar en breve, hermanito, para ponerte a hablar con la señora, porque ella dice que tiene un dinero allá, vamos a ver. Pero a mí me luce raro esto, yo pensé que era Hacienda, vamos a ver. Bueno. Tenemos dos amigos que vienen de Lía Piña, Pedro Matos y Nelson la Antigua. Ustedes son elia piñense. Elia piñense ausentes. Ah, viven aquí. Sí, pero son oriundos de allá. Pero son oriundos de allá. Sí. Y Lía Piña es una comunidad, yo estuve por allá con Héctor Gómez y con Iván. ¿Usted conoce a Iván? Claro, Iván Lorenzo. Iván Lorenzo. Es de la familia. Es de la familia. Próximo senador de Lía Piña. Ay, Dios mío. Tiembla. ¿Cómo que se llama el senador de allá? Adriano Sánchez Rojas. Tiembla Sánchez Rojas con Iván. Sí. Yo voy a hacerle campaña, Iván. Bueno, es un joven prometedor. Ah, pues usted como que está medio claro, oscuro. Bueno, es de Sabana Larga, es de nosotros. Ah, es de usted. Ahora ahí estamos hablando. Claro que sí. ¿Ese sembró batata por ahí? Claro que sí. Y yuca también. Y yuca. Sembramos batata. Ahora es rico ya. Sembramos batata. Es rico poderoso. No, no, exactamente. Está avanzando el muchacho. Está avanzando. Sí, sí, sí. Bien, pero vamos a hablar de Lía Piña, señores. Don Pedro Matos y Nelson Lantigua. ¿Qué es lo que pasa allá? Mire, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer como ciudadanos de Lía Piña. Apoyar a nuestra gente. Claro que sí. El señor presidente de la república, una visita sorpresa. Que qué bueno que fue, en el año 2016. Hace dos años. Prometió una carretera de Comendador, Sabana Larga, Igualito o La Posilga, que conecta la parte sur del municipio de Comendador con la parte norte, que es Bánica, Pedro Santana, Sabana Cruz, entre otras. Con esa carretera, la provincia conecta tres municipios. ¿Cuáles son? Pedro Santana, Bánica y Comendador y tres distritos, que es Igualito, Sabana Cruz de Bánica y Sabana Larga. Exacto. Y se ahorra, las personas que van a moverse en esa zona se van a ahorrar 35 kilómetros, porque ahora lo tienen que hacer. No tienen que dar la vuelta por el cruce de Matayaya. Por el cruce de Matayaya. ¿Qué queremos decirle al señor presidente y al ministro de Obras Públicas? Que esa carretera es una solución realmente. Pero además de una solución, va a dinamizar la economía en la zona. Porque hasta ahora, el señor gobernador y el señor senador, los dos coinciden, en que el municipio de Pedro Santana y Bánica, en vez de comprar de Comendador, está comprando en la Mata de Falfán, porque por Matayaya le queda más cerca. Ah. Entonces, lo que queremos hacer es un llamado. ¿Y cuántos kilómetros tiene la carretera? Son 19 kilómetros. Ah, pero es un pedacito. Son 19 kilómetros, 12 de Comendadora a Sabana Larga y 7 de Sabana Larga a Iguerito. Y ahí conecta con Bánica. Pedro Santana. No me digas, eso es un pedacito de tierra. Es un pedacito de carretera, pero vamos a ver, doctor, la solución que se busca ahí. La solución es... Es una pequeña carretera que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Dinamiza la economía, evita que los jóvenes, porque se van a desarrollar un poco esa zona completa, y acompañado de rubros agrícolas, evita que sigan inmigrando hacia Bávaro, Punta Cana, Santo Domingo, Santiago, y que la inmigración de los extranjeros sigan entrando a la zona. Extranjeros no, muchos haitianos que entran. Muchos haitianos están entrando. Entonces, nosotros queremos... En la medida que se van los dominicanos. Exactamente. Nosotros queremos que la juventud se quede allá. Bien. Pero para quedarse allá tienen que tener fuentes de ingresos. ¿Y de qué se vive allá? Básicamente de la agricultura. Incluso hay un plan de acción que Nelson lo va a detallar un poco más. Se está solicitando, y estamos detrás de eso, árboles frutales para reforestar y que también sirva para vender en el mercado local. Nelson, ¿y qué se produce allá? Batata, maíz. Batata, maíz. Yuca. Sí. Yuca. Pequeños productores. Sí, de... ¿De cuánta tarea? Bueno, ahora mismo deben de haber... En total... Háblele al micrófono. En total debe de haber 25 mil tareas ahora mismo. 25 mil, pero una buena cantidad. En total, sí. En total. ¿Y se moja esa tierra? Parte de ella se moja. Parte se moja. Que eso también hay que resolverlo. Hay que... Sí. Un canalito, ¿verdad? No, el canal está. Y ahora mismo en estos momentos lo están... Lo están rehabilitando. Acondicionando, acondicionando, sí. Entonces, esa carretera de 19 kilómetros le resuelve un mundo de problemas. Pero claro. Esas son las pequeñas soluciones. Las pequeñas soluciones. Que tienen un impacto tremendo. Y sin embargo, los gobiernos lo abandonan y se le olvidan. Prácticamente por eso estamos aquí. Que el señor presidente... El señor presidente escuche este programa. Lo que queremos recalcar es que eso no es un lujo. Es una solución. Pero es una solución prácticamente a la provincia completa porque va a conectar tres municipios. No, usted lo acaba de decir. Son tres municipios. Y tres distritos municipales. Tres distritos municipales. Y eso va a crear una cadena de negocios y va a dinamizar la economía que en el fondo es lo que se está buscando. ¿Y por qué el senador no asume eso con toda la beligerancia y la valentía de que se resuelva eso? Yo no lo... Es que eso... Mire, los legisladores más malos de la república son los del sur. No pelean por su comunidad. No me lo disfrace que yo lo sé. No pelean. Mire, no hay un hospital que sirva. Dígame un hospital que sirva. Bueno, hay un problema de la clínica. Dígame un hospital que sirva. Pero déjeme explicarle. Hay... No hay un hospital que sirva. No hay un dramatológico. No hay nada. Esos tipos no pelean. Ellos los dos, tanto el señor gobernador como el senador, no han recibido y no han dado un buen trato. No, usted no quiere que los reciba. Usted quiere que los suelva. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? Sigan ustedes... Hagan una carta, señor presidente. Se la hicimos. A ese tipo le pagan un viaje de cuarto. Es amigo mío, pero le pagan un dineral. Entonces, él vive como un príncipe, el senador. Esos senadores viven como reyes y príncipes. Esa comunidad de hogas peleando por una carreterita. No. Vamos a comprometerlo a partir de hoy, a ver si... Bueno, Iván lo va a barrer a él, si no se faja ahí. Yo creo que tiene una competencia fuerte. Bueno. Dígame usted entonces, finalmente. Buenas tardes a los amigos radio oyentes de este prestigioso programa. Nosotros tenemos un problema en la clínica rural de Sabana Larga. Y es que está totalmente deteriorada. En un reportaje que se realizó el día 3... La clínica, que es el centro de salud. La clínica de salud de ese distrito municipal. De ese distrito. Un reportaje que se realizara el día 3 de... No, pero ahora que lo van a oír. Oye, olvides ese reportaje. Ahora que lo van a escuchar. Ok, ok. A la semana de nosotros, de hacer ese reportaje, fue una comisión de la Hoy Soy. Chanel está oyendo esto. Ok. El director del Servicio de Salud. Ok. De la Hoy Soy. Y, textualmente, el ingeniero que estaba, dijo que la clínica no soportaba una reparación más. Que había que... Hay que hacerla de nuevo. Hay que hacerla de nuevo. ¿En qué año se hizo esa clínica? En los 80. ¿Cuándo Guzmán? En 1973. No, no, no. 80. 79, 80. Ah, eso fue el Sol de Vila. Don Antonio Guzmán. Él fue el comienzo Guzmán. Y todavía está en pie esa clínica. Todavía está... Sí. Bueno, está en cuidado intensivo la clínica. Bueno. Entonces, finalmente, porque ya no queda tiempo. Sí, entonces, a la semana de reportaje viene una comisión de Hoy Soy, y les repito, que dice que hay que debaratar la clínica. Ajá. Pero a la semana llega un... ¿La debarataron? Un ingeniero, no. Llega un ingeniero con cinco empleados. Para repararla. Para repararla. Oiga eso. Pero en ese momento yo le dije que pararan la obra porque son una clínica de reparación y ya el ingeniero hubiese dicho que había que debaratarla. Entonces. ¿Cuál es el estado actual de la clínica? No, no. Eso no es clínica. Eso es solamente un tarapete. ¿Y dónde va la gente cuando tiene algún problema? Van porque imagínense, no hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma de... Entonces, ¿cómo se llama esa clínica? La cama de emergencia está en cuatro latas. Clínica rural de Sabana Larga. Pero mándenme una foto. Oigan eso, señores. La emergencia de la camilla está en cuatro latas. En cuatro latas. Cuatro latas de aceite. La camilla de emergencia. ¿De aceite? De aceite. Ay, señores, por Dios. Y toda la pared ha gritado. No ha gritado. Señores, gracias por haber venido. Esperamos que tanto la carretera como la clínica de Lías Piña ya en... Sabana Larga. Sabana Larga. Ahí se dio una batalla grande. ¿Me da un segundito? Treinta segundos. Treinta segundos. El acueducto de Sabana Larga ahora mismo está pasando por un problema... No, pero ustedes no tienen autoridad. Muy difícil. No sirve la clínica. No sirve la carretera ni sirve el acueducto. ¿Por qué? No me lo cambien, boten todos esos tigres. El acueducto, en vez de tener la cometida, que la tiene, pero no está funcionando. ¿Ustedes de dónde cogieron el agua? Sí. Del agua del canal, que es la que riesga todos los parceleros. Y que pasa por otro lado. Ahora mismo, en estos momentos, no hay agua. Y por una pieza, que es la que resuelve el problema de la purificación del agua, ahí está el problema. Gracias, señora Antigua. Esperamos que nos escuchen. Gracias. Tanto el tema de la salud. Vamos a ver si me escriben del tema de la salud. Gracias a usted y al programa. No, no, siempre a su orden. Y vuelva por aquí, si no le resuelven. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, finalmente, caballero. Usted es muy joven, pégese al micrófono. ¿Cuántos años tiene? 29, señor. 29, pues tiene la cara que engaña. Dígame, el nombre es suyo. Raúl Cristian Beltré. Sí, señor. Viene de Llamasá. Sí, señor. ¿Del cruce de la bomba? Sí, señor, del cruce de la bomba. ¿Qué le pasa, hermano? No, sucede que hay un señor que yo hice un negocio con él, que le di 45 mil pesos para sacar un carro que él tenía incautado. Entonces, el señor no me resolvió. Fuimos a la financiera ya. ¿Usted le prestó el dinero? Le di el dinero para sacar el carro incautado. ¿Pero cómo se lo dio en calidad? No, para mí. Ah, para usted. Sí, señor. ¿Hizo un documento con eso? No me hizo documento. Trae el dinero, trae el dinero. Pero después de 25 pesos hay que escribirlo todo. ¿Y qué pasó ahí? Sí, no, él me entregó una llave. ¿Hay una llave? ¿Qué significa una llave? Una llave puede tener una copia. Y entonces, ni el carro, ni el dinero. Ni el carro, ni el dinero. Y fuimos a la agencia ya como tres o cuatro veces, fuimos a la agencia, al dealer donde estaba el vehículo. ¿Y qué dice él? Entonces, él alega que él me debe son 8 mil pesos. ¿Por qué? De lo que yo le di. Pero, hermano, ¿y usted no hizo ningún papelito, nada? No, yo no hice eso. ¿Por qué la llave fue? Él hasta me llevó. ¿Pero qué llave de carajo? ¿La llave habla? La llave del carro y hasta me llevó a su casa. ¿Y quién es esa persona? El señor Cudel Sánchez Hernández. ¿Es amigo suyo? No, señor. ¿Y dónde usted lo conoció? En la chale de gol. ¿Y cuánto tiempo tiene conociéndolo? Oh, desde que hicimos el negocio. Ah, pero antes de eso no lo conocía. No, señor. En nombre de Dios. Le dio los cuartos sin conocer al hombre, nada más por una llave. Entonces, ¿ahora qué le dice el dealer de dónde estaba el vehículo? El dealer le dice que el vehículo estaba incautado y que lo perdió. Entonces, con el dinero mío, con el dinero mío, él sacó otro vehículo y lo puso al nombre de la hija. Entonces, yo antes de ir a la fiscalía, porque fui a la fiscalía, hablé con el papá para que me devolviera mi dinero. Sí. Y entonces, el papá dijo, bueno, yo ni opino ni digo nada porque el papá es un padre, ¿entiendes? Entonces, lo sometí a la fiscalía y entonces lo llevé, hice reporte allá en la fiscalía, denuncia. Sí. Y fuimos a la cita y entonces la fiscal determinó que no hay suficiente prueba. Entonces. ¿Por qué la palabra suya contra la de él? Usted no escribió nada. ¿Por qué usted no buscó una ayuda? Sí, pero de esos 45 mil pesos, él me dio 10 mil pesos. O sea, pero ahora él dice que dio más. Sí, que son 8 mil pesos, pero me dio 10 mil pesos de eso. Yo lamento mucho la situación suya. Entonces, para mañana, yo tengo una cita que la mujer, porque yo le puse una, porque él me amenazó allá en la fiscalía. ¿La amenazó? Que me iba a matar, sí, me iba a brincar encima, ¿entiendes? Entonces, yo le hice una cita por eso, por esa amenaza. Y entonces, esa cita, yo se la llevé yo mismo, ¿entiendes? Porque no tenía dinero para pagar guasil. Y cuando fui a llevársela, eso fue el sábado 3, entonces alega la mujer de él, de que yo fui, la amenacé, de que le iba a entrar a apuñalar, ¿entiendes? Todo eso, para no pagarme mi dinero. Y encima de eso, aquí está la querella que ella puso formal. Entonces, encima de eso, alegó, cuando yo fui a la casa, de que le cayeron atrás a una hija de ella, y ella vio la misma identificación mía. Y entonces, encima de eso, de que yo le di un golpe a una hermana de él, o una prima, qué sé yo, un golpe en la nariz, porque no lo puso aquí, ¿entiendes? Ella dama, dama puso, que de que yo le ofrecí de puñal, hay que tiene esos videos. Nos queda, nos queda un minuto, ¿qué usted quiere decir entonces a las autoridades y denunciar al país? Oh, yo creo que él me pague los 35 mil pesos que me debe, y eso, que todo se resuelva. Amigablemente. Amigablemente. ¿Usted vive allá mismo, en Llamasá? En la carretera de Llamasá, en el cruce de la bomba Llamasá. ¿En el cruce de la bomba? Sí, señor. ¿Después de guerra, por ahí? No, después de eso, después del... Del toro, después del 26. Sí, el 26. Y entonces, el hombre de ahí, usted lo... El hombre vive en Lucena, es una familia de clase alta, entonces, ya usted sabe. Bueno, yo lamento que usted no haya escrito, y yo, ¿qué le puedo decir? Nada, ojalá se resuelva, hermano. Gracias, Raúl, por haber venido. Y la próxima vez no sea tan incauto. Todo lo que usted vaya a hacer, haga lo escrito. Y con la firma de todo. Sí, señor, gracias. Y ese señor que le paga y le cumpla, seguro un hombre adinerado, peleando por tres cheles, con un infeliz, Francis. Larga vida, señor. El gobierno de la tarde.